Entra en directo y dime, así que mira, ¿sabes qué voy a hacer? Pues que te voy a subir este dinerito, ¿sabes cuánto? Bueno, pues 500, no, no, 500 euros no te voy a dar, te voy a dar un poquito más, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, 600 euros, ¿qué te parece? ¿Bien? Bueno, pues venga, para ti, ahí están, 600 euros en este momento para que tú puedas llevarte este dinerito. Hola, buenas, ¿me ha parecido escuchar? Hola, buenas noches, perdona, amiga. Sí, hola, buenas noches. Hola, dime tu respuesta. 178. 178, no, 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 venga, seguimos, 600 euros en este momento, rápidamente, mucha, muchísima energía, como digo, rápidamente marcándose nuestro 545420. Venga, ánimo, ¿cuál es la solución a este juego? Bueno, pues aquí lo tenemos, aquí está, a ver, que hay una serie de números, bueno, pues hay que fijarse bien, hay que fijarse bien en todos los números, en todos. Una persona, una persona que entre rápidamente y que me diga esta solución. Así que venga, quiero, quiero que, bueno, que vayas muy rápido, venga, muy, muy, muy rápido, marcando ese 905 que entres aquí, pero ya, quiero otra posible llamada ganadora. Aquí está, un triángulo, tenemos una serie de números y hay que sumarnos todos, ¿eh? Muchísima atención, venga, sumamos, sumamos, sumamos y rápidamente, aquí está, venga, 600, venga, 600, una llamada, una llamada que entra rápidamente aquí al estudio, 600 euros, bueno, 500 más 100 más, ¿vale? Venga, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Tu respuesta? Sí. Sí, ¿tu respuesta? 38. ¿38? No, 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 bueno, vamos a ver, 600 euros que no van a ser 600, no, 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 van a ser más, si tú los quieres, claro, ¿vale? Pues ahí están, 700 euros, 700 euros para ti en este momento, si me dices cuál es la solución a este juego que tenemos en este momento. Exacto, fíjate bien, un triángulo, una serie de números, hay que sumarlos todos, ¿eh? Suma todos los números que estás viendo en este triángulo, venga, quiero ya esa siguiente llamada, otra posible llamada ganadora, ¿eh? Venga, sí que venga, ánimo, muy, muy importante, a ver, a ver, bueno, mira, ¿sabes qué te voy a decir? Mira, te voy a dar como una pequeña pista para ver cómo tienes, cómo tienes que jugar, Mira, primero mira todos los triángulos, ¿eh? Mira todos los triángulos que tienes y después, bueno, pues vas viendo cada triángulo, pues las cantidades que hay dentro de cada triangulito, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengas en cuenta, ¿de acuerdo? Pues venga, una vez que ya te he explicado todo esto, ya sabes cómo tienes que sumar, lo que tienes que hacer, entra en directo y ya sabes, 700 euros, 500 más 200 más 700 euros ahora mismo, en este momento, si me dices la solución, venga, ánimo, suma todos los números, insisto, miramos todos los triángulos, vemos todos los triángulos y después sumamos todo lo que hay dentro de ellos, ¿de acuerdo? Venga, pues ánimo, a ver, a ver, a ver, a ver si tú lo has solucionado ya, pues venga, te estoy esperando, 905405420, ese es el teléfono que tienes que marcar, ahora, en este momento, 700 euros para ti, así, 700 euros, aquí está la solución a este juego, aquí está en este sobre, anímate, entra en directo porque puede, pueden ser tuyos estos 700 euros ahora mismo, solamente haciendo una llamada, una llamadita y por supuesto, diciéndome la respuesta esta, la que está aquí en este sobre, así que venga, rápidamente, te estoy esperando, a ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Dónde está esa llamada? Yo veo que, que no, todavía no tengo ninguna llamada, posible llamada ganadora, por supuesto, aquí todas son posibles ganadoras, así que venga, ánimo, estoy esperando esa siguiente llamada, mira bien, como digo, mira bien, pues cada triángulo, aquí tenemos la siguiente llamada, hola, buenas noches. Buenas. Tu respuesta, amigo, venga, suerte. 173. 173, no, tampoco mil euros en este momento, ¿qué os parece? Claro que sí, hombre, porque es que hoy es sábado y el día lo merece, y además que mira que vienen las vacaciones de Semana Santa y nos van a venir fenomenal, ¿verdad? Oye, que no se hacen falta, que estamos ahí un poquito apretaditos, mil euros. Aquí, venga, aquí tenemos, primero, ya sabes, aquí tenemos este, este juego, hay que mirar bien esa respuesta, ¿eh? Esas respuestas que estoy viendo que están muy variadas, una más arriba, otra más abajo, bueno, pues venga, presta atención, insisto, presta atención, mira bien todos los números, mira bien todos los triángulos y va sumando uno y otro y otro y otro y después me dices aquí la respuesta, aquí la tenemos, venga, mil euros para ti, ahora mismo, en este momento, a ver, aquí está, buenas noches. Hola, buenas noches. Amiga, tu respuesta, suerte. 22 euros, voy 22. 22, 22 euros, bueno, 22, no, no son 22 euros, revisa esa suma, amiga, venga, seguimos buscando un ganador o una ganadora para este juego, tengo más juegos, ¿eh? Más juegos, más dinero y este hay que resolverlo. Como digo, si a mí me gusta... Música Música Música